Biografía de Albert Einstein. Biografía 1x60. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 1 preparado por Patricio Patricio Barros Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 2 preparado por Patricio Barros Reseña Albert Einstein es uno de los científicos más importantes de la historia y un icono del siglo XX. ¿Pero cómo funcionaba su mente? ¿Qué le hizo un genio? ¿Cómo era el ser humano detrás del personaje público? En la primera biografía completa de Albert Einstein, escrita pudiendo consultar todos sus archivos, Walter Isaacson logra un extraordinario retrato del personaje y de su época y un fascinante relato de su vida. A partir de la correspondencia privada de Einstein este libro explora como un funcionario de patentes imaginativo e impertinente, un padre incómodo con un matrimonio complicado, en principio incapaz de conseguir un trabajo en la universidad ni un doctorado, fue capaz de desvelar los secretos del cosmos y comprender los misterios del átomo y del universo. Su éxito se debió a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson III preparado por Patricio Barros cuestionar los conocimientos existentes y asombrarse ante misterios que a otros les parecían mundanos. Así acabó adoptando una moral y unas ideas políticas basadas en el respeto por las mentes libres, los espíritus libres y los individuos libres. Su fascinante historia demuestra la relación entre creatividad y libertad. Einstein en Santa Bárbara, 1933 La vida es como montar en bicicleta. Si quieres mantener el equilibrio no puedes parar. Albert Einstein, en una carta a su hijo Eduard 5 de febrero de 1930. 1 Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson IV preparado por Patricio Barros agradecimientos a mi padre, la persona más buena, inteligente e íntegra que conozco. Diana Kormos Buchwald, responsable de los archivos de Einstein, leyó este libro meticulosamente y realizó numerosos comentarios y correcciones en muchos de sus borradores. Además, me ayudó a obtener un rápido y completo acceso a la rica variedad de nuevos documentos de Einstein disponibles a partir de 2006, y me guió a través de ellos. Fue también una amable anfitriona y me facilitó mucho mi tarea durante mis visitas al Einstein Papers Project del Instituto Tecnológico de Califinia. Siente verdadera pasión por su trabajo y tiene un delicado sentido del humor, que sin duda habría agradado al sujeto de su tarea. Dos de sus colaboradores fueron también de gran ayuda a la hora de guiarme tanto a través de los nuevos documentos disponibles como de las riquezas todavía inexploradas del antiguo material archivístico. Tillman Sauer, que también contrastó y comentó este libro, examinó especialmente las secciones que tratan de la investigación de Einstein de las ecuaciones de la relatividad general y su búsqueda de una teoría del campo unificado. C.F. Rosencrantz, antiguo editor de los papeles de Einstein y ex conservador de los archivos del científico en la Universidad Hebrea de Jerusalén, me dio ideas sobre las actitudes de Einstein con respecto a Alemania y su legado judío. Bárbara Wolf, que actualmente trabaja en los mencionados archivos de la Universidad Hebrea, realizó una minuciosa comprobación de datos en cada una de las páginas del manuscrito, haciendo escrupulosas correcciones, grandes y pequeñas. Aunque ella me advirtió de que tenía fama de excesivamente puntillosa, yo le agradezco sinceramente todas y cada una de Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 5 preparado por Patricio Barros sus puntillas. Aprecio asimismo el aliento de Ronnie Rostz, el conservador actual. Brian Greene, físico de la Universidad de Columbia y autor del Tejido del Cosmos, fue un amigo y editor indispensable. Comentó conmigo numerosas revisiones, pulió la terminología de los pasajes científicos, y leyó el manuscrito definitivo. Es un auténtico maestro tanto en ciencia como en lenguaje. Además de haber contribuido a la teoría de cuerdas, él y su esposa, Tracky Day, son los organizadores de un festival científico anual que se celebra en la ciudad de Nueva York, con lo que contribuyen a difundir ese entusiasmo por la física que tan evidente resulta en su trabajo y en sus libros. Laurence Krauss, profesor de física en la Universidad Case Western Reserve y autor de Oculto en el Espejo, también leyó mi manuscrito, examinó las secciones sobre relatividad especial, relatividad general y cosmología, y me ofreció muy buenas sugerencias y correcciones. También él siente un entusiasmo contagioso por la física. Krauss me ayudó a reclutar a un protegido suyo en case, Craig J. Coppy, que enseña relatividad en esa universidad. Le pedí que hiciera una completa revisión de todo lo relacionado con ciencia y matemáticas, y le agradezco sus diligentes correcciones. Douglas Stoney, profesor de física en Yale, también examinó la parte científica de este libro. Teórico especializado en materia condensada, en este momento está escribiendo lo que será una importante obra sobre las aportaciones de Einstein a la mecánica cuántica. Además de comprobar mis secciones científicas, me ayudó a escribir los capítulos relativos al artículo de 1905 sobre los cuantos de luz, la teoría cuántica, las estadísticas de Bose-Einstein y la teoría cinética. Murray Hedman, premio Nobel de física en 1969, fue un agradable y apasionado guía desde el principio hasta el final de este proyecto. Me ayudó a revisar los primeros borradores, revisó y corrigió los capítulos sobre Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson VI preparado por Patricio Barros Relatividad y mecánica cuántica, y me ayudó a redactar las secciones que explicaban las objeciones de Einstein a la incertidumbre cuántica. Con su mezcla de erudición y humor, y su admiración por los personajes implicados, convirtió esa tarea en una gran alegría. Arthur I Miller, profesor emérito de Historia y Filosofía de la Ciencia en el University College de Londres, es autor de Einstein y Picasso y de El Imperio de las Estrellas. Leyó y releyó las versiones de mis capítulos científicos y me ayudó con numerosas revisiones, sobre todo las relacionadas con la relatividad especial, sobre la que ha escrito un libro pionero, la relatividad general y la teoría cuántica. Sylvester James Gates hijo, profesor de física en la Universidad de Maryland, aceptó leer mi manuscrito cuando salió de Aspen para ir a dar una conferencia sobre Einstein. Realizó una exhaustiva revisión, llena de comentarios inteligentes, y rehizo algunos pasajes científicos. John D. Norton, profesor de la Universidad de Pittsburgh, se ha especializado en el estudio de los procesos de pensamiento de Einstein cuando éste desarrolló tanto la relatividad especial como, más tarde, la relatividad general. Leyó las secciones de mi libro relacionadas con ambas, hizo correcciones y me ofreció útiles comentarios. Agradezco asimismo la guía que me proporcionaron dos de sus colegas especializados en el método de desarrollo de las teorías de Einstein. Jürgen Renn, del Instituto Max Planck de Berlín, y Mitchell Hansen, de la Universidad de Minnesota. George Stranaan, uno de los fundadores del Centro de Física de Aspen, aceptó también leer y revisar mi manuscrito. Me resultó de especial ayuda en la corrección de las secciones relativas al artículo sobre los cuantos de luz, el movimiento browniano, y la historia y ciencia de la relatividad especial. Robert Rinasiewicz, filósofo de la ciencia en la Universidad Johns Hopkins, leyó muchos de los capítulos sobre ciencia y realizó útiles sugerencias sobre la investigación de la relatividad general. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 7 preparado por Patricio Barros N. David Mermin, profesor de física teórica en la Universidad de Cornell y autor de Va sobre el Tiempo. Para entender la relatividad de Einstein, revisó y corrigió la versión definitiva del capítulo introductorio y de los capítulos 5 y 6 sobre los artículos de Einstein de 1905. Gerald Olton, profesor de física en Harvard, ha sido uno de los pioneros en el estudio de Einstein, y sigue siendo una autoridad en el tema. Me siento profundamente halagado de que decidiera leer mi libro, hacer comentarios o ofrecerme su generoso aliento. Su colega de Harvard Dudley Erschbach, que tanto ha hecho en favor de la enseñanza de la ciencia, también me dio su apoyo. Tanto Olton como Erschbach hicieron útiles comentarios sobre mi borrador, y ambos pasaron una tarde conmigo en el despacho del primero repasando sugerencias y puliendo mis descripciones de los actores históricos. Ashton Carter, profesor de ciencia y asuntos internacionales en Harvard, leyó y contrastó amablemente uno de mis primeros borradores. Fritz Stern, profesor en la Universidad de Columbia y autor de El Mundo Alemán de Einstein, me dio aliento y consejo en los primeros momentos. Robert St. Zulman, uno de los editores originales del Einstein Papers Project, hizo lo mismo. Y Jeremy Bernstein, que ha escrito varios buenos libros sobre Einstein, me advirtió de lo difícil que podía resultar la ciencia. Tenía razón, y también por eso le doy las gracias. Asimismo, pedí a dos profesores de física de secundaria que realizarán una cuidadosa lectura del libro a fin de asegurarse de que los temas científicos no sólo resultaran correctos, sino también comprensibles para todas aquellas personas cuyos últimos estudios de física hayan sido los de secundaria. Nancy Stravinsky y Sachsen enseñaba física en Nueva Orleans hasta que, por desgracia, el huracán Katrina la dejó con mucho más tiempo libre. David Derbez enseña física en el laboratorio Escuela de la Universidad de Chicago. Sus comentarios fueron muy perspicaces y dirigidos al lector profano. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 8 preparado por Patricio Barros Existe un corolario al principio de incertidumbre que dice que, por mucho que se revise un libro, siempre quedará alguna errata. Las que haya sólo a mí deben atribuirseme. También me fue de ayuda poder contar con algunos lectores no científicos, que me hicieron sugerencias muy útiles desde la perspectiva del profano en física sobre diversas partes a lo largo de todo el manuscrito. Entre ellos se incluyen William Mayer, Orville Werig, Daniel O'Krent, Steve Weisman y Strobet Albot. Durante 25 años, Alice Mayew, de Simone Schuster, ha sido mi editora, y Amanda Urban, de IGN, mi agente. No puedo imaginar mejores compañeras, y en sus comentarios sobre este libro volvieron a mostrarse, como siempre, útiles y entusiastas. Agradezco asimismo la ayuda de Caroline Reidy, David Rosenthal, Roger Labrie, Victoria Meyer, Elizabeth Ayess, Serena Jones, Mara Lurie, Judito Ober, Haki S.O. y Dana Sloan, de Simone Schuster. Por sus incontables actos de apoyo a lo largo de los años, doy las gracias también a Elliot Ravets y Patricia Zindulka. Natasa Hofmeyer y James Orpes me tradujeron del alemán cartas y escritos de Einstein, especialmente el nuevo material que aún no había sido traducido, y les agradezco su diligencia. Jai Colton, que fuera editor fotográfico del especial personaje del siglo de la revista Time, realizó también una labor creativa buscando fotografías para este libro. Tuve también otros dos lectores y medio que fueron los más valiosos de todos. El primero fue mi padre, Irwin Isaacson, un ingeniero que infundió en mí el amor a la ciencia y que ha sido el maestro más inteligente que jamás he tenido. Le doy las gracias por el universo que él y mi difunta madre crearon para mí, y se las doy a sí mismo a mi brillante y sabia madrastra, Julane. La otra valiosa lectora fue mi esposa, Cathy, que leyó cada página con su sabiduría, sentido común y curiosidad habituales. Y la no menos valiosa medio lectora fue mi hija, Betsy, quien, como de costumbre, leyó párrafos Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 9 preparado por Patricio Barros escogidos de mi libro. La seguridad con la que luego emitió sus juicios compensa lo aleatorio de su lectura. Las quiero entrañablemente a las dos. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 10 preparado por Patricio Barros Personajes principales Michel Angelo Beso, 1873-1955. El mejor amigo de Einstein. Un ingeniero simpático, aunque no muy centrado, que conoció a Einstein en Zurich y luego le siguió en su trabajo en la oficina de patentes de Berna. Actuó como caja de resonancia con respecto al artículo de 1905 sobre la relatividad especial. Se casó con Anna Wintler, hermana de la primera novia de Einstein. Niels Bohr, 1885-1962. Pionero de la teoría cuántica, de origen danés. En los congresos Solvay y otros encuentros intelectuales posteriores rechazó el entusiasta desafío de Einstein a la denominada interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. Max Born, 1882-1970. Físico y matemático alemán. Durante 40 años mantuvo una brillante y estrecha correspondencia con Einstein, al que trató de convencer de que se sintiera de gusto con la mecánica cuántica. Su esposa, Edwitt, se enfrentó a Einstein en temas personales. Ellen Dukas, 1896-1982. La fiel secretaria de Einstein, una especie de cáncer vero que convivió con él desde 1928 hasta su muerte y que, tras ésta, se convirtió en la protectora de su legado y de sus papeles. Arthur Stanley Eddington, 1882-1944. Astrofísico inglés y paladín de la relatividad, cuyas observaciones de un eclipse en 1919 vinieron a confirmar espectacularmente la predicción de Einstein acerca de cómo la gravedad hace curvarse la luz. Paul Ehrenfest, 1880-1933. Físico de origen austríaco, apasionado e inseguro, que se unió a Einstein en una visita a Praga en 1912 y se convirtió en profesor en Leiden, donde invitaría a Einstein con frecuencia. Edward Einstein, 1910-1965. Segundo hijo de Milleva Maric y Einstein. Menudo y con dotes artísticas, estaba obsesionado con Freud y quería ser psiquiatra, pero sucumbió a los demonios de su propia Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson XI preparado por Patricio Barros esquizofrenia cuando rondaba la veintena y permaneció casi todo el resto de su vida internado en Suiza. Elsa Einstein, 1876-1936. Prima Kamali segunda esposa de Einstein. Madre de Margot y de Ilse Einstein, hijas de su primer matrimonio con el comerciante textil Max Lowenthal. Ella y sus hijas recuperaron el apellido de soltera, Einstein, tras su divorcio en 1908. En 1919 se casó con Einstein. Era más inteligente de lo que aparentaba, y sabía bien cómo manejarle. Hans Albert Einstein, 1904-1973. Primer hijo de Milleva Maric y Einstein, un difícil papel que supo interpretar con elegancia. Estudió ingeniería en el Politécnico de Zürich. En 1927 se casó con Frieda Gnecht, 1895-1958. El matrimonio tuvo dos hijos, Bernard, N. 1930, y Klaus, 1932-1938, y una hija adoptiva, Evelyn, N. 1941. En 1938 se trasladó a Estados Unidos y más tarde se convirtió en profesor de ingeniería hidráulica en Berkeley. Tras la muerte de Frieda, en 1959 se casó con Elizabeth Roboz, 1904-1995. Bernard tiene cinco hijos, los únicos bisnietos conocidos de Albert Einstein. Hermann Einstein, 1847-1902. Padre de Einstein, procedente de una familia judía de la suavia rural. Con su hermano Jacob, dirigió compañías eléctricas en Múnich y luego en Italia, aunque sin demasiado éxito. Ilse Einstein, 1897-1934. Hija del primer matrimonio de Ilse Einstein. Tuvo escarceos amorosos con el médico y aventurero Georg Nikolai, y en 1924 se casó con el periodista literario Rudolf Kesser, quien más tarde escribiría un libro sobre Einstein bajo el seudónimo de Anton Reiser. Lieser Leinstein, 1902. Hija prematrimonial de Einstein y Mileva Marik. Posiblemente Einstein ni siquiera llegara a conocerla. Se cree que fue dada en adopción en la ciudad natal de su madre, Novi Sad, en Serbia, y que probablemente murió de escarlatina a finales de 1903. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 12 preparado por Patricio Barros Margot Einstein, 1899-1986. Hija del primer matrimonio de Ilse Einstein, de carácter tímido y escultora de profesión. En 1930 se casó con el ruso Dmitry Marianov. No tuvieron hijos. Más tarde escribió un libro sobre Einstein. Se divorció en 1937, se trasladó con Einstein a Princeton y vivió en el número 112 de Merced Street hasta su muerte. María Maja Einstein, 1881-1951. Única hermana de Einstein y una de sus más íntimas confidentes. Se casó con Paul Wintler, con quien no tuvo hijos, y en 1938 se trasladó, sin él, de Italia a Princeton para vivir con su hermano. Pauline Koch Einstein, 1858-1920. La madre de Einstein, una persona resuelta y de carácter práctico. Hija de un próspero comerciante de cereales judío de Württemberg. En 1876 se casó con Hermann Einstein. Abraham Flexner, 1866-1959. Reformador pedagógico estadounidense. Fundó el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton e invitó a Einstein a incorporarse a él. Philip Frank, 1884-1966. Físico austríaco. Sucedió a su amigo Einstein en la Universidad Alemana de Praga, y más tarde escribió un libro sobre él. Marcel Grossman, 1878-1936. Diligente compañero de clase en el Politécnico de Zürich que tomaba apuntes de matemáticas para Einstein, y que más tarde le ayudaría a encontrar trabajo en la oficina de patentes. Como profesor de geometría descriptiva en el Politécnico, guió a Einstein en las fórmulas matemáticas que necesitaba para la relatividad general. Fritz Haber, 1868-1934. Químico alemán y pionero en el uso del gas como arma de guerra. Ayudó a reclutar a Einstein en Berlín y medio entre él y Marik. Judío convertido al cristianismo en un esfuerzo por ser un buen alemán, predicó a Einstein las virtudes de la asimilación hasta que los nazis llegaron al poder. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 13 preparado por Patricio Barros Conrad Avich, 1876-1958. Matemático e inventor aficionado, miembro del trío de debate de la Academia Olimpia en Berna, y destinatario de dos famosas cartas de Einstein que anunciaban sus futuros artículos. Werner Eisenberg, 1901-1976. Físico alemán. Pionero de la mecánica cuántica, formuló el principio de incertidumbre, al que Einstein se pasó años oponiéndose. David Hilbert, 1862-1943. Matemático alemán que en 1915 compitió con Einstein por descubrir las ecuaciones matemáticas de la relatividad general. Vanne Schottman, 1906-1986. Físico y matemático que colaboró con Einstein en Princeton y más tarde escribió un libro sobre él. Philipp Lenart, 1862-1947. Físico húngaro alemán cuyas observaciones experimentales sobre el efecto fotoeléctrico fueron explicadas por Einstein en su artículo de 1905 sobre los cuantos de luz. Más tarde se haría antisemita, nazi y detractor de Einstein. Enric Anton Lorenz, 1853-1928. Genial y sabio físico holandés cuyas teorías prepararon el terreno a la relatividad especial. Para Einstein sería una figura paterna. Milleva Marik, 1875-1948. Estudiante serbia de física en el Politécnico de Zürich que se convertiría en la primera esposa de Einstein. Madre de Hans Albert, Eduard Iliesserl. Apasionada e impulsiva, pero también melancólica y cada vez más depresiva, venció muchos de los obstáculos a los que entonces se enfrentaba cualquier mujer que aspirara a ser física, aunque no todos. Se separó de Einstein en el año 1914 y se divorció en 1919. Robert Andrews Millican, 1868-1953. Físico experimental estadounidense que confirmó la ley del efecto fotoeléctrico de Einstein y le invitó a incorporarse al Instituto Tecnológico de California como profesor visitante. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson XIV preparado por Patricio Barros Herman Minkowski, 1864-1909. Profesor de matemáticas de Einstein en el Politécnico de Zürich, que en cierta ocasión aludió a él calificándole de perro perezoso, y más tarde concibió una formulación matemática de la relatividad especial en términos de espacio-tiempo tetradimensional. Georg Friedrich Nicolai, N. Lee Weinstein, 1874-1964. Médico, pacifista, aventurero carismático y don Juan. Amigo y médico de Elsa Einstein y probable amante de su hija Ilse, en 1915 escribió un panfleto pacifista junto con Einstein. Abraham Pais, 1918-2000. Físico teórico de origen holandés que fue colega de Einstein en Princeton y escribió una biografía científica de él. Max Planck, 1858-1947. Físico teórico prusiano que fue uno de los primeros mentores de Einstein y ayudó a que se le reclutara en Berlín. Sus instintos conservadores, tanto en la vida como en la política, le contraponían a Einstein, pero ambos mantuvieron una cálida y estrecha relación hasta la llegada de los nazis al poder. Erwin Scherdinger, 1887-1961. Físico teórico austríaco que fue pionero de la mecánica cuántica, pero que luego se unió a Einstein manifestando su malestar frente a las incertidumbres y probabilidades que ésta entrañaba. Maurice Solovine, 1875-1958. Estudiante de filosofía rumano en Berna que fundó la Academia Olimpia con Einstein y Avicst. Se convirtió en el editor francés de Einstein, con el que mantuvo correspondencia durante toda su vida. Leo Stilard, 1898-1964. Físico de origen húngaro, excéntrico y encantador, que conoció a Einstein en Berlín y patentó un refrigerador con él. Concibió la reacción nuclear en cadena y fue coautor de la carta que en 1939 Einstein envió al presidente estadounidense Franklin Roosevelt llamando su atención sobre la posibilidad de construir una bomba atómica. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson XV preparado por Patricio Barros Chime Weisman, 1874-1952. Químico de origen ruso que emigró a Inglaterra y se convirtió en presidente de la Organización Sionista Internacional. En 1921 llevó a Einstein por primera vez a Estados Unidos, utilizándole como gancho para recaudar fondos. Fue el primer presidente de Israel, cargo que a su muerte le sería ofrecido a Einstein. Familia Winteler. Einstein se hospedó en su casa mientras fue estudiante en Araú, Suiza. Jos Twinteler fue su maestro de historia y de griego, mientras que su esposa, Rosa, se convirtió en una especie de madre para él. De los siete hijos del matrimonio, Marie fue la primera novia de Einstein. Anna se casó con su mejor amigo, Michele Beso, y Paul se casó con su hermana, Maja. Heinrich Zanger, 1874-1957. Profesor de fisiología en la Universidad de Zürich. Entabló amistad con Einstein y Marik, y ayudó a mediar en sus disputas y en su divorcio. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson, 16 preparado por Patricio Barros, capítulo 1 El hombre que viajaba con un rayo de luz te prometo cuatro artículos, le escribió el joven examinador de patentes a su amigo. La carta resultaría ser portadora de algunas de las nuevas más significativas en la historia de la ciencia, pero su carácter trascendental quedaba oculto por un tono bromista muy típico de su autor. Al fin y al cabo, éste acababa de dirigirse a su amigo llamándolo ballena congelada, disculpándose por escribirle una carta que no era sino una cháchara insustancial. Sólo cuando pasaba a referirse a los artículos, que habría redactado en su tiempo libre, daba algún indicio que permitía percibir su trascendencia. 2 El primero trata de la radiación y las propiedades energéticas de la luz, y es bastante revolucionario, explicaba. En efecto, era ciertamente revolucionario. Sostenía que la luz podía concebirse no sólo como una onda, sino también como un chorro de partículas diminutas llamadas cuantos. Las consecuencias que a la larga se derivarían de esa teoría, un cosmos sin una causalidad o una certeza estrictas, le asustarían a él mismo durante el resto de su vida. El segundo artículo es una determinación del verdadero tamaño de los átomos. Aunque la propia existencia de los átomos seguía siendo todavía objeto de debate, este era el más sencillo de los artículos, y de ahí que fuera precisamente el que eligiera como la apuesta más segura en su última tentativa de tesis doctoral. Estaba en proceso de revolucionar la física, pero en repetidas ocasiones se habían visto frustrados sus esfuerzos de obtener un puesto académico o incluso de obtener el doctorado, cosa que él esperaba que le ayudaría a ascender de examinador de tercera a examinador de segunda en la oficina de patentes. El tercer artículo explicaba el errático movimiento de las partículas microscópicas en un líquido empleando un análisis estadístico de colisiones e Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 17 preparado por Patricio Barros Aleatorias. Y de paso establecía que los átomos y las moléculas existían realmente. El cuarto artículo es todavía un tosco borrador de una electrodinámica de los cuerpos en movimiento que emplea una modificación de la teoría del espacio y el tiempo. Bueno, no cabía duda de que aquello era algo más que una chachara insustancial. Basándose meramente en experimentos mentales, realizados en su cabeza, y no en un laboratorio, había decidido descartar la concepción newtoniana de un espacio y un tiempo absolutos, en lo que pasaría a conocerse como la teoría de la relatividad especial. Lo que no le decía a su amigo, debido a que todavía no se le había ocurrido, era que aquel mismo año iba a redactar un quinto artículo, un breve apéndice del cuarto, que postulaba una relación entre energía y masa. De ahí surgiría la ecuación más conocida de toda la física. E igual MC2. Tanto si volvemos la vista atrás, a un siglo que será recordado por su voluntad de romper las cadenas clásicas, como si miramos hacia adelante, a una época que aspira a alimentar la creatividad necesaria para la innovación científica, una figura destaca como icono supremo de nuestra era, el bondadoso refugiado de la opresión cuya desordenada melena, brillantes ojos, contagiosa humanidad y extraordinaria inteligencia hicieron de su rostro un símbolo y de su nombre un sinónimo del genio. Albert Einstein fue un pionero dotado de una gran imaginación y guiado por la fe en la armonía de la obra de la naturaleza. Su fascinante historia, un testamento del vínculo entre creatividad y libertad, refleja los triunfos y tumultos de la época moderna. Ahora que sus archivos se han abierto completamente, es posible explorar cómo el lado privado de Einstein, su personalidad inconformista, su instinto de rebeldía, su curiosidad, sus pasiones y desapegos, se entretejió con su lado político y su lado científico. Conocer al hombre nos ayudará a comprender las fuentes de su ciencia, y viceversa. Su carácter, su Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 18 preparado por Patricio Barros Imaginación y su genio creativo se hallaban mutuamente relacionados, como si formaran parte de una especie de campo unificado. Pese a su reputación de persona distante, en realidad era apasionado tanto en su vida personal como en sus afanes científicos. En la universidad se enamoró locamente de la única mujer que había en su clase de física, una oscura y vehemente serbia llamada Mileva Marik. Tuvieron una hija ilegítima, luego se casaron y tuvieron otros dos hijos. Ella actuó como caja de resonancia para sus ideas científicas y le ayudó a verificar las fórmulas matemáticas de sus artículos. Pero a la larga su relación se desintegró. Einstein le ofreció un acuerdo. Algún día, le dijo, ganaría el premio Nobel. Si ella le concedía el divorcio, él le daría el dinero del premio. Ella lo pensó durante una semana y acabó aceptando. Dado que sus teorías eran tan radicales, habrían de pasar 17 años tras su milagrosa producción desde la oficina de patentes para que finalmente obtuviera el galardón y ella cobrara. La vida y obra de Einstein reflejan el trastorno de las certidumbres sociales y los absolutos morales que caracterizó la atmósfera modernista de comienzos del siglo XX. Flotaba en el aire un imaginativo inconformismo. Picasso, Joyce, Freud, Stravinsky, Schomburg y otros rompían los límites convencionales. Y asimismo formaba parte de esa atmósfera una concepción del universo en la que el espacio y el tiempo y las propiedades de las partículas parecían basados en los caprichos de la observación. Einstein, sin embargo, no era un auténtico relativista, aunque fuera así como muchos lo interpretaran, incluyendo algunos cuyo desdén estaba teñido de antisemitismo. Por debajo de todas sus teorías, incluida la relatividad, subyacía la búsqueda de constantes, certezas y absolutos. Einstein creía que existía una realidad armónica tras las leyes del universo y que el objetivo de la ciencia era descubrirla. Su búsqueda se inició en 1895, cuando a los 16 años de edad trató de imaginar que sentiría alguien que viajara con un rayo de luz. Una década Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 19 preparado por Patricio Barros Más tarde tendría lugar su año milagroso, descrito en la carta anteriormente mencionada, que sentaría las bases de los dos grandes avances de la física del siglo XX. La relatividad y la teoría cuántica. Una década después de eso, en 1915, arrebató a la naturaleza su gloria suprema con una de las teorías más hermosas de toda la ciencia, la teoría de la relatividad general. Como en el caso de la relatividad especial, su pensamiento había evolucionado a través de experimentos mentales. Biografía generada por Biografías en español Biografías en español Biografías en español